Hola, aquí estoy de nuevo para hablarte del cuarto chakra, el chakra del corazón. Su ubicación es a la altura del corazón. Es el chakra del amor, del amor o de la necesidad de atención. El amor es la forma natural del universo, que es la conciencia, la conciencia. La necesidad de atención es para reafirmar la existencia del individuo, de la personalidad, de la separación, de la imagen artificial creada socialmente. Cuando en la infancia despertamos a la idea de que vivimos en una sociedad donde cada uno es reconocido como un individuo aparte, que tiene ciertos derechos y deberes y que el tejido social le provee de todo lo que quiere, incluso la protección, el reconocimiento que esta persona necesita defenderse y luchar por sus derechos, y luchar para obtener lo que desea de las otras personas. Tristemente, ahí comienza nuestro alejamiento de nuestro verdadero ser, de nuestra esencia, de origen cósmico, planetario, natural, y somos arrojados del paraíso. Porque la serpiente engañó a nuestra parte femenina, nuestra parte telúrica, nuestra parte natural, y la hizo comer de la fruta del conocimiento del bien y el mal, que es la parte masculina. Entonces se crea el establecimiento, el tejido social basado en reglas definidas de qué cosa está bien y qué cosa está mal, y el castigo para todo lo que está supuestamente mal. El orden social está dirigido actualmente por personas desconectadas de la naturaleza, de la conciencia cósmica, de todo el resto, del causay, de la existencia, del ayin causay, de llevar una existencia correcta, con sinceridad, honestidad, autenticidad, integridad, responsabilidad, compartiendo de la unicidad del todo. Son personalidades esquizofrénicas. Aprovechando de este sistema, es totalmente artificial y alejado de la naturaleza. Nada que ver con los líderes comunitarios, que están en constante contacto con su comunidad, se reúnen una vez al mes, donde todos tienen derecho a sugerir, y los líderes al final no tienen otra función que la de acatar la voz de la comunidad y llevar a cabo lo que han decidido. En cambio, en la sociedad moderna, al individuo le han impuesto un orden que supuestamente va a resolver sus problemas sin necesidad de su participación. El individuo no tiene ninguna participación fuera de las supuestas elecciones democráticas, cuyo análisis sería motivo de otra exposición, concentrándonos en el asunto del chakra, del corazón, y por qué el individuo moderno tiene la necesidad de crear una personalidad y a reprimir su verdadera esencia, su verdadera naturaleza, que es parte del cosmos, de la conciencia cósmica, cuántica, que es la ley natural, el dharma, que está en cada partícula, cada átomo, cada molécula, cada célula, cada organismo, cada individuo, cada ser, cada uno trabajando independientemente inteligente. La sociedad moderna impide la creatividad, la espontaneidad y promueve la reflexión y evita la participación. La educación actual parte de las academias militares austriacas para preparar individuos obedientes dispuestos a apoyar al poder de turno. Le dice al individuo lo que debe pensar. La educación, los colegios no enseñan a pensar. Promueve la uniformidad y no el desarrollo de una mente crítica, sino una mente obediente, competitiva y sujeta a la calificación de otros individuos. Enseñan a repetir lo que se les dice y de esa manera son calificados como exitosos o fracasados a seguir la corriente, cuya imaginería ha sido promovida por los medios de comunicación. Tenemos que volver a la naturaleza. Este sistema artificial es un engaño. Nada proviene de otro lugar que no sea de lo que nos ofrenda esta madre tierra benevolente y protectora. El caos que causa este sistema artificial de fundamentos, teorías económicas, políticas, religiosas, filosóficas no tiene fundamento natural. Es pura especulación fantasiosa. Por parte de los así llamados especialistas que lo que están haciendo es promoverse a sí mismos llamando la atención. Por cuanto casi todos sufren de la disfunción del corazón que es promoverse a sí mismo llamando la atención supuestamente para alcanzar todos sus deseos y evitar todo lo que temen. Lo opuesto sucede en la cosmovisión. En la cosmovisión, en el chakra del corazón se abre y el flujo natural del amor sucede, sucede espontáneamente como una energía vibrante de felicidad, vibrante de alegría, sin que nada la provoque ni nada que la impida. Nada que ver con ese amor del que hablan las iglesias y las películas románticas y las telenovelas que es pura hipocresía. Nunca se puede alcanzar por la falsa personalidad. Solo la esencia puede alcanzarlo si la persona está desprendida de toda la imaginería, miedos, fantasías y está en contacto con las energías naturales. El individuo en esta sociedad consumista, en esta civilización moderna, solo se ocupa de sus propios intereses e ignora los intereses de los demás y de el resto de la comunidad. Lo que en italiano se llama menefreguismo, o sea, ¿qué me importa? La personalidad existe para que los demás la reconozcan, la identifican, la califican y su principal preocupación es el qué dirán, qué piensan de él. Entonces, maquilla su imagen externa sin integridad ni sinceridad desde que está en el hogar, luego en la escuela, luego en el trabajo y todas las participaciones en que el individuo pueda hacerse notar. Esto es lo que se llama una persona educada. Aparte de la falsa personalidad, se puede desarrollar una verdadera personalidad con sinceridad, integridad, responsabilidad y compartiendo y enriqueciendo a los demás. Porque siempre hace falta imágenes para que las demás personas lo reconozcan y actúen con uno. Pero este será tema de otra conversación. La esencia nace, tiene una existencia real biológica, como decir, un perro nace perro y nadie tiene que enseñarle a ser perro. Pero el ser humano parece que no existe y que hay que enseñarle a ser ser humano. Esto no es cierto, es absurdo, no tiene sentido, lo cual en muchos casos significa reprimirlo para que acepte el orden establecido, participe en él o si no, será marginado. Pero cuanto más aceptado, más reconocido sea, las posibilidades de que sus fantasías son apoyadas. Esto representa sufrimientos en el infante, en el pequeño, que está siendo disciplinado. Luego, el adulto ya funciona con todas esas programaciones, traumas, sufrimientos, dolores, para amoldarse a la vida artificial de nuestra sociedad moderna. Pero, jamás podrá tener amor porque ha reprimido toda su esencia natural y solo ha formado forzosamente una falsa personalidad. Una falsa personalidad que concuerde con la vida moderna que estamos llevando. La parte social solo existe y se mantiene por el reconocimiento de los demás. Mientras que la parte natural existe de por sí, su fuerza y su poder está en las energías naturales telúricas, planetarias, cósmicas, de lo cual forma parte, de lo cual tiene toda la sabiduría, el conocimiento, inspiración para radiar su creatividad. Cosas que existen por naturaleza predefinidamente no son creadas artificialmente ni dependen de la atención de los demás. es pura manifestación de conciencia cósmica y fuerzas naturales con respeto, consideración y armonía con el resto de la creación y de las criaturas que allí existen, se producen, se desarrollan en una evolución constante, cósmica y universal a la cual pasa desapercibido todas las disfunciones de la sociedad humana esquizofrénica paranoica. Se conoce como sanación del niño interno al proceso para sanar las heridas del pasado que se encuentran en otros videos en este canal. Esa naturaleza esencial del individuo falta esencia natural de todos los seres infinitos que componen la existencia tienen como característica predefinida el amor que no es otra cosa que el reconocimiento que todo es uno y que nada está separado del todo que todo armoniza que todo circula interdependientemente nada está aislado nada está excluido lo que es de uno es de todos y lo que es de todos es de uno es la integridad la autenticidad la responsabilidad y el compartir enriqueciéndose de todos a través de todos así se ha definido lo que es el amor y la necesidad de atención que corresponden a nuestra parte esencial y a nuestra parte artificial la función y la disfunción del cuarto chakra el chakra del corazón la sanación de este chakra como todos está en volver a nuestra parte esencial a nuestra parte original a la naturaleza a la ley natural al dharma a recordar quienes verdaderamente somos quien soy y por qué estoy aquí a sanar todas las heridas y sufrimientos que nos mantienen atrapados y encasillados sin posibilidad de escape a menos que hagamos los procesos de completud para destruir el poder que tienen desde el subconsciente las pautas los traumas los condicionamientos artificiales que nos han atrapado en un sistema artificial que no armoniza con la ley natural tenemos que realizar procesos experimentales experimentales y no regirnos por lo que los otros dicen por la conciencia colectiva por lo que todos creen todos pueden tirarse a un abismo pero uno debería pensar por sí mismo a dónde está y no simplemente seguir donde todos van creer lo que todos creen pensando que eso le brinda seguridad le brinda protección pero no es así porque el único que provee todo es la naturaleza siempre lo ha sido y siempre va a ser así la ley natural la conciencia cósmica son cosas que no han variado solo la manifestación externa va teniendo ciclos cambios pero todo con el mismo propósito que es la existencia el ciclo de la existencia el movimiento de la vida que en el idioma quechua se llama el causay el amor no es algo que uno aprende el amor está en nuestra esencia natural de la existencia pero por el engaño del conocimiento del bien y el mal hemos comenzado a hacer discriminaciones que es mejor o que es peor que es más grande que es más chico que es bueno que es mal juzgar el juicio la razón está separado de la emoción los fines justifican los medios ya no disfrutamos de todo lo que nos da la vida no cuidamos el medio ambiente no tenemos colaboración sino competencia uno contra otro dentro de esta cultura que llamamos la civilización moderna globalizada materialista y consumista con sus fantasías que de hecho no exponen a la extinción como especie se habla mucho del amor del amor del amor pero no se puede entender el amor siendo un ser artificial viviendo únicamente en la personalidad en el yo soy mi mío como individuo separado del todo solo podemos entender el amor desde la conciencia de que todos somos la unicidad del universo la unicidad cósmica la sabiduría está en nuestra propia naturaleza en la sabiduría que está en la tierra todo ese sistema natural que es la existencia la vida la unicidad la fuerza de atracción con que todo se mantiene unido y funcionando es el amor es algo natural algo espontáneo que es muy diferente a las fantasías que este sistema artificial llama amor que al final de todo solamente es llamar la atención si piensas que repito una y otra vez lo mismo estás en la razón pero lo hago a propósito para que escuches para que internalices luego pondrás en práctica observarás experimentarás y verás si es así o no o cuáles son los resultados porque fuertemente estamos aferrados a la falsa personalidad como a una salvadora para no poder ver nuestras heridas y sufrimientos las tradiciones populares a nivel prácticamente creo que mundial tienen una manera para sanar el susto el daño tal como lo llaman es llevar a la persona donde lo sufrió al lugar de los hechos y que se revuelque en la tierra de una manera que dispone el curandero pero hay veces no es fácil ir físicamente a tal lugar porque hoy en día nos movemos y viajamos mucho y ya no estamos cerca de los lugares de nuestra infancia pero puedes hacerlo mentalmente porque tu luz está atravesando todos esos terrores no huyendo de los traumas sufrimientos y dolores cosa es refugiarse en la falsa personalidad cubrirse de un aparente éxito suceso satisfacción ahí atrás se esconde el dolor y el fracaso ese aparente éxito en la vida que quieres convencerte que has logrado y convencer a los demás un disfraz un disfraz con que te engañas y engañas a los demás así como tu amor porque no puedes porque no puedes llegar al amor de manera insincera tu falso amor es sólo la proyección de tu falsa personalidad porque no puedes reconocer que sufres que estás lleno de dolor siento decírtelo tan directamente pero yo lo sé por propia experiencia si pensara que soy mejor que tú sería otra cosa pero he tenido que aprender de la forma dura he tenido que pasar y tengo aún que pasar por el proceso de sanación de enfrentar mis propios dolores mis propias heridas de la infancia revolcarme en ellas hasta lo más profundo para poder ver y alcanzar mi luz interior muchos muchos me consultan cuando tienen problemas y cuando les digo esto niegan tengan sufrimientos y dolores del pasado y de la infancia y me ven como con superioridad pero no entienden que todos sus problemas y sufrimientos de la vida actual sólo son proyecciones del subconsciente de traumas no me gusta ser invasivo prefiero que la gente investigue internamente por su cuenta y los tengo que dejar ir porque la verdad ahí nada puedo hacer quieren que les dé una solución rápida y fácil la idea del calmante no existe solución fácil rápida y sencilla hay que hacer el proceso profundo y hasta el final tome el tiempo que tome es posible que incluso se comiencen a dar dolores en diferentes lugares del cuerpo e incluso en la cabeza dolores que siempre han estado ahí pero que los hemos aprendido a reprimir para no sentirlos no hacerles caso porque las ideas subconscientes están afectando diferentes partes del cuerpo ya sea produciendo enfermedades hay raíces que provienen de la cabeza del cerebro de diferentes lugares que hay que erradicar hay energías que están atrapadas en el cuerpo memorias en los músculos que hay que erradicar y esto puede causar dolores pero es mejor que la muerte o enfermedades graves cirugías médicas porque pueden producir tumores y una serie de consecuencias que incluso llegan a la muerte prematura de la persona el proceso de sanación para mí no es tan fácil como algunos publican pero basta ver los hospitales y las colas que hay en ellos para ver cómo sufre la gente como consecuencia de los sufrimientos de los sufrimientos que llevan internamente y que no pueden ser solucionados médicamente sino sólo darle una parcial atención ya que las causas están en la mente en el subconsciente en la infancia y allí nadie sino sólo uno sino sólo uno mismo puede llegar esto lo sabe y te lo puede decir cualquier psicoterapeuta hipnotista sanador holístico o de cualquier especie pero no te lo pueden sanar como uno quisiera porque el proceso de completud es algo que sólo uno puede hacer y es un compromiso que toma gran esfuerzo y tiempo pero si quieres ser tú mismo y tomar tu vida en serio el proceso de completud que yo enseño es el que Padamansa Nityananda enseña y cuyos videos también hay en este canal porque esos son garantizados que tienen un origen védico de la sabiduría ancestral hindú entonces volvamos a hacer lo que verdaderamente siempre ha sido y seré esencia naturaleza y utilicemos la personalidad la parte social para beneficio de toda la comunidad y no con propósitos egoístas y individualistas por eso es importante que las culturas ancestrales tienen como base la cosmovisión la visión de que somos cosmos que todo es cosmos a vivir en armonía y despertemos del sueño fantasioso consumista de la publicidad comercial política religiosa que están desconectados con la existencia con el causa debemos comenzar a fijarnos cuáles son nuestras sensaciones emociones pensamientos estar alerta y registrar en el momento todas nuestras vivencias no podemos comenzar a sanar si no sabemos cuáles son nuestros sufrimientos y no podremos saberlo si no los observamos que nosotros hemos sido condicionados para enfocarnos en las cosas externas para entender los objetos del mundo externo sus propiedades y usos por lo cual hemos desarrollado una mentalidad materialista y a responder al mundo externo sin comprender lo que sucede dentro de nosotros el mundo interno esto ocasiona que el mundo externo sea más grande que el interno lo cual significa pérdida de poder el mundo externo tiene más poder que el interno con lo cual nuestro poder de creadores disminuye y nos convertimos en servidores de otros creo haber explicado la real naturaleza del amor como fuerza de atracción entre toda la existencia la función del chakra del corazón el amor es un estado exaltado de felicidad alegría y unión con el todo y no está dirigido a un objeto o a una persona como nosotros creemos que es el amor se dice que lo opuesto al amor no es el odio sino el miedo y si el amor une y el miedo se para entonces si puede haber un grado de verdad aunque no absoluto en esa afirmación de que lo opuesto al amor es el miedo gracias y espero que le haya servido póngalo en práctica al final solo se aprende por la experiencia no por la teoría puedes escucharlo puede sonar todo muy bien pero si no lo pones en práctica simplemente se desvanece y es inútil porque no penetra en la existencia no nos devuelve a nuestra esencia hasta otra oportunidad va